Hola a todos gente de youtube, sean bienvenidos a la primera parte de mi nuevo let's play que es más o menos que Spyro The Dragon Sea Y gente, yo soy anormal, yo empiezo del 2 para el 3 para el 1, lo mismo va a pasar con Modern, así que acostúmbrense Antes que nada, estoy haciendo esto muy improvisado, sabiendo que no tenían la menor idea, mejor dicho, no tenían las menor ganas de grabar otro RPG De momento no, o sea, yo prometí que el presidente del RPG va a ser Mario Luigi Y, ay, por cierto, perdón, es que la verdad la música se escucha muy bajo y eso es bueno y malo a la vez, así que si me perdonan No, no es el emulador, o sea, el emulador está en máximo, déjame ver acá, sí, son errores, lo siento gente Ya estarán viendo mi querido audio, pero yo lo censuraré, creo, si no me acuerdo Si me da flojera su titular, o sea, no van a estar viendo ese audio igual, porque yo dicto mis videos del culo Y si, este, antes que nada, yo quería grabar Mario y Luigi, eh, Partners in Time Pero desafortunadamente me dio un fastidio empezar otra vez un RPG, eso más que nada porque me estaba dando un éxito con los RPG de Mario y Luigi Y me pasé la trilogía en una sentada en un fin de semana Todavía se pueden imaginar, quiero ponerlo a descansar un rato Y si viene la historia del juego, en cual es una completa novela, no es nada interesante, en serio La me la voy a saltar y se los voy a explicar, o sea, no tiene en el menor momento sentido Estamos en un mundo feliz de dragones, viene un tipo a cagarnos la vida y paraliza a todos los dragones en forma de estatua Pero como Spyro es un bebé y es demasiado, suficientemente enano, no le afecta el hechizo Así que este comienza la mágica aventura de Spyro para liberar a todos los 80 dragones que hay en toda Valar O ese es de Spyro 2, bueno, el mundo de los dragones y se me quedó pegado Entonces, bueno, aquí básicamente nos explica, acá vamos a rescatar a Nextor Y nos explica cómo son las mecánicas del juego, pero obviamente este juego yo lo he jugado más veces que eso quien carajo sabe Así que yo no necesito tutoriales, pero mi botón Creo que este dragón es el único que no se puede saltar Ah, se me olvidaba eso, pero bueno, de verdad no le estoy poniendo muchas bolas a la historia Aquí dice bla bla bla, haz eso, haz tal, ya yo sé todo esto Este juego casi cumple 20 años y ya yo lo he jugado Bueno, no es que se salió, por el amor de Dios, que yo no tengo desde un año jugando videojuegos Si tengo uso de razón, pero tampoco tan exageradamente, diría como desde los 2 o 3 años 4 años de 3, 4, 5 años, pero de verdad es que tengo uso de razón Siempre he tenido una Playstation 1, lamentablemente la vendimos hace ya mucho tiempo Y he perdido esa querida consola, pero no estoy tan enojado porque tengo una querida Playstation 2 En cual, pero coño, es porque algunas veces como que se traba el juego Y seguramente mi computadora no está aguantando mucho Yo no quería iniciar este Let's Play, perdonen que no termino de darme esta idea Debido a que mi computadora está sufriendo unos fallos muy inmenos debido a un virus Incluso me cagué porque una vez no me quería terminar de prender Y de verdad yo quería terminar de grabar Modern 3 Por suerte ya yo tengo grabado el final de Modern 3 Pero desafortunadamente, como diría uno Desafortunadamente me faltan todos los diálogos de algunas personas que me están colaborando En cual se los agradezco mucho Posiblemente esto lo vean primero que el final de Modern 3 Debido a que tengo que subir algo en el canal porque llevo dos semanas inactivo Y bueno, vamos a hablar de la inactividad Ya que me voy a enfocar algo, yo terminaré de hablar de Modern con lo de Modern Si es que subo este video primero Pero no estoy seguro, la verdad El punto es con Modern es que El punto es con Modern, mejor dicho El punto es porque ya estuve inactivo Por dos semanas es porque simplemente estaba un poco estresado por la universidad Este... Sí, es increíble Yo en el Let's Play de Sonic Upends 3 Les dije que estaba empezando la universidad Y bueno, ahorita estamos en el 24 de junio Un día nacional de mi querido país Pero por eso no tuve clase hoy vía viernes Sí, las cosas positivas es que uno la puede sacar poco ya a este país Pero bueno, yo no estoy aquí para amargarme la vida otra vez Ya hay muchos canales ya que se amargan la vida con su propio país Y sí, ya yo también soy el ejemplo Pero bueno, estoy aquí como que haciendo lo típico de todos los Spiders Estoy recogiendo todas las gemas que... Coño Todas las gemas que puede haber en el Homeworld Lo que pasa es que no me termino de acostumbrar a los controles Porque con L2 y R2 se empieza a girar la cámara Y estoy acostumbrado a girar la cámara con el segundo análogo stick Y creo que no se puede incluso en los Spiros Coño, eso pepa ¡Ah! Bueno, mejor que Faze que nunca Bueno, no estoy concentrado mucho a la hora de jugar Porque estoy comentando respecto a mi vida Porque eso siempre es interesante, comentar respecto a mi vida Mi miserable y patética vida Pero bueno Estuve estresado un poco con la universidad También he tenido bastante flojera Me enfermé Ahorita estoy algo... Ahorita mismo estoy algo delicto de la garganta Pero no me impide a un nivel de no poder grabar Intentaré no esforzarla mucho Si veo que la esfuerzo mucho, dejo de grabar Con tal, este es un juego bastante corto No sé cuántos rayos lo terminaré de estar pasando O sea, no sé cuántas partes Pero bueno, ahora terminando con el asunto con la computadora La idea con la computadora es que planeo resetearla Y si veo que después de formatearla Yo quiero resetearla No sé qué rayos me pasa O sea, soy informático Y no me sé las pareces técnicas de la computadora O sea, soy el futuro del país Soy el futuro del país Igual de ignorante Bueno, el punto es con todo esto Es que lamentablemente ¿Qué estaba diciendo? Lamentablemente mi computadora tiene un virus muy fuerte Y empieza a tirar pandallas azules Y está en una situación bastante delicada Entonces tengo que mandarla a arreglar Y es un peor totalmente Todo eso de la computadora Por eso no he querido iniciar un Let's Play largo Porque sé que coño y su madre Pero qué pasa Si esto es lo más sencillo del mundo Bueno, estoy grabando gente Me estoy cometiendo errores a lo idiota No sé, llevamos seis minutos Y yo quería comenzar hoy el primer nivel Ah, ahorita agarro eso, en serio Estoy perdiendo un tiempo estúpidamente ridículo Aunque eso sanó bastante redundante Ah, sí, por cierto Ahorita les hablo sobre las mecánicas del juego Pero ya habrán jugado Visto los demás Let's Play de Spyro Sabrán cómo va la vaina Así que no hay que hacerse el misterio Con todo esto Es bastante fácil Bueno, si mal no me acuerdo Sí, yo creo que ya sabemos En qué lugar me faltan Algunas gemas aparte de acá Ya va, déjame ponerme bien esta vez Me voy a poner todo al frente de la colina Pero Dios mío Pero qué coño Si esto... En Spyro 1, por cierto Para explicarles Uno no puede planear Cómo decirte Ustedes saben que en el Spyro 2 Y en el Spyro 3 Podrías este... Ah Podrías planear Con botón triángulo Saltaba un poquito más alto Pero aquí no O sea, si tú aquí prestas triángulo Mientras vuelas Aquí como que caes seguro Pero nada más eso Es lo único que termina de decir Bueno, respecto con todo eso La computadora Es lo que estaba terminando El comentario era eso No quiero empezar todavía Con un SP entre comillas Bastante largo Porque no quiero Perder los procesos No saben ni la menor idea Cómo me cagué cuando... Cuando perdí los procesos de Spyro Los procesos de Mother 3, perdón Y de verdad, bueno Ahorita es porque estoy bastante inactivo Si me lo preguntan Y quería grabar algo rápido Bueno, que es algo rápido Yo sabía que yo quería grabar Spyro Desde hace mucho tiempo Y al fin, coño Este... Perfecto Son 100 de 100 Ya completamos el homeworld del juego Me falta como que un dragón Que sí lo dejé por ahí Pero bueno Vamos a rescatarlo Y vamos allá al primer nivel del juego Son niveles bastante cortos Creo que incluso me puede dar tiempo de... Eh... Me puede dar tiempo de hacer dos Pero bueno Quién sabe Ok Y eso básicamente Se afecta a mi actividad Universidad Tempo, flojera Eh... Bueno Cosas así por ese estilo Llegan a pasar a menudo Eh... Y otra cosa que les voy a comentar Si escuchan ese sonido Sonido de ventilador Esto es debido a que es mi ventilador Mi aire no dio para más Y estoy escuchando con un ventilador Eso significa que yo no me voy a estar Asando vivo En mi cuarto por media hora En serio el calor que hace acá es brutal Casi 30 grados Y bueno No quiero asarme vivo Mientras juego Porque el asunto de ser game Es uno ser gordo Y tener un ventilador al lado ¿No? O sea Ese es el estereotipo que uno Esa es la bella imagen Que no tiene la sociedad Y eso me encanta Que me pongan esa imagen Pero bueno No importa Ahora si gente Ahora hablándoles del juego Rapidito Eh... Bueno Como ya nos Como se habrán dado cuenta No explica un coño Ya saben que la historia Es bastante simple Tenemos que rescatar el mundo Somos Spyros Eh... El juego tiene ahorita Incluso 18 años ¿Quién este juego Tiene exactamente mi edad? No, mentira Eh... Sí, puede tener mi edad Porque este juego Se lanzó en 1928 Este juego tiene ¿Cómo es cierto? Le lleva dos años A Crash O sea Crash le lleva dos años A Spyro Entonces si Crash ahorita está cumpliendo Los 20 años Spyro debe tener ahorita 18 Por el minuto Porque no se pone 98 Bueno Me deben estar entendiendo A lo que quiero que llega al punto Esto es que Bueno Spyro fue uno de mis juegos De mi infancia Como ya sabrán Con Spyro 3 Spyro 2 Que por cierto También planeo rehacer Spyro 2 Porque en serio Mis primeros les plays Son un asco Un cáncer de este dios Que no pueden ver En esta vida Pero a pesar de que Sean en un cárcel Sigo teniendo un cierto cariño Por eso no los borro Y si no los borraré Eh... Si los voy a rehacer No los borraré En serio Estoy hablando mal Esto No los voy a borrar Los voy como que A poner en privado Si los quieren llegar a ver Si tienen un poco Un poco de cáncer gratuito Eh... Eso me recuerda que Cuando fue que yo empecé Curiosamente Cuando empecé a grabar Lo comenté En las dos primeras partes De Mario y Luigi Que la primera vez Que yo empecé a grabar Tan bien mi voz Que a pesar de tener Todavía un micrófono de mierda Sigue siendo decente Porque sigue escuchándose mi voz A pesar de tanta estática Y tanta mierda Pero se sigue escuchando mi voz Decentemente Fue con Mario y Luigi Super Star Saga Que justamente me acuerdo yo En la parte 12 En la Academia Jaja Que le había puesto el título De ese video Justamente intenté probar Grabar Y mi voz A poner un audio aparte Con el Audacity Y Dios mío Eso fue Como si descubriera el fuego En la prehistoria Eso fue lo que más me ha salvado En todo el sentido En todo el sentido Ahorita en este Let's Play Bueno Eh... Ahorita incluso lo comenté Respecto a eso O sea, como yo he evolucionado A través de los tiempos Curiosamente yo inicié YouTube Cuando apenas tenía 14 años Y eso no es muy bonito Sí, este... Bueno, 14 años no Yo inicié en el 2012 ¿2012? Sí, yo nací Ahora yo voy a vivir Yo nací Yo no tengo 4 años Yo empecé en YouTube en el 2012 Pero saben que yo En el 2012 como tal Yo no hice un coño Eso es debido a que yo Empecé a grabar mis videos En... ¿Dónde es que tenía? Aquí, es donde tenía que saltar Yo empecé a grabar mis videos En una computadora ajena La computadora de mi tía Hace ya mucho tiempo Y nada más grabé ahí Boss Bonnie Perdió en el tiempo Que ni siquiera lo completé En esa computadora Fue la primera parte Que yo grabé ahí La primera Creo que toda la época azteca La grabé ahí Hasta... Hasta la... Justamente me quedé Contra la época vikinga Cuando dije Ah, ok Yo grabo Grabo lo demás después Y resulta que Se dañó esa computadora Y estuve sin hacer nada Durante ese... Todo ese tiempo Como por hasta septiembre Y yo empecé en enero Justamente Y fue en septiembre Septiembre Termina empezando octubre Que fue que me regalaron Mil actos Por aquello Entonces cuando se podía Ahorita no me puedo dar el lujo De tener otro acto A pesar de que este acto Ya tiene sus vainas Y tiene sus años Lo sigo queriendo mucho Ah, bueno Respecto a los huevos Gente Aquí son muy distintos A Spyro 2 Esto es más que nada Un coleccionable Que tiene el juego No se preocupen mucho Y yo me voy a estar perdiendo Como un puto idiota Porque no sigo el orden De las gemas Porque aquí es donde El primer mundo Puede ser bastante truculento Debido a que te puedes llegar A perder una que otra gema Y bueno Por ejemplo Aquí están estas Y tuve que haber dejado Esto en el final Pero por suerte Déjame correr una vez más Por todo este campo A ver si no haya dejado Una gema estúpida Porque es genial Dejando gemas Y si Creo que no veo Ninguna otra gema No, no veo Ninguna otra gema Pues bien Muy bien Vamos a la playa Vámonos a ir por acá Si dejo ahí otra gema No importa Ya Eventualmente haré un corte Y agarraré la gema Bueno Respecto Que estaba terminando De comentar Si se me va demasiado La idea Ah bueno Empecé Entonces justamente En septiembre Octubre Fue que me dieron la computadora Y yo mismo dije Ah bueno Voy a replantear Y voy a rehacer Mis Mi lesplay Entonces lo que hice Fue en la computadora De mi tía No, incluso yo me acuerdo En la computadora De mi tía Fue en que yo nada más Completé Crash 2 En cual en el mismo Persona pienso Que es mi peor Lesplay que he hecho En toda mi vida Porque usé Seguiste ya a morir Una marca de agua Tan jodidamente horrible Y bueno Más cosas Factores Que dan cáncer Más factores cáncer Que para qué contarle Gente Factor cáncer Bueno Por lo menos Yo no me siento Me siento avergonzado Si me siento mejor Yo si me siento Bastante avergonzado De ese video Pero por lo menos Me gusta Decir que por lo menos La gente ve esos videos Y diga Coño Has crecido Creció este usuario De una manera muy pendeja Pero creció Es lo que me siento Orgulloso de todo eso Déjame ver por favor 200, 600, 200, 200 Y bien Perfecto Completé Y no me dejé Ninguna gema estúpida Eso es bien Estamos empezando bien Gente Tenemos 13 minutos Y me da tiempo De ser el siguiente mundo Miren Ya que apenas recetamos 8 dragones Nos falta 72 Y si bueno Ok ahora rapidito Hablándoles de Spyro Bueno ya saben que Yo les dije que Spyro Es un juego de mi infancia Yo nunca Y bueno gente ¿Por qué el cambio Tan drástico De calidad De Spyro? Y bueno Básicamente Esta es la tercera vez Que grabo el audio Esto es debido Que primero Cuando vieron La pantalla Blanca En el action El action Se vuelve bastante Pendejo Y deja de grabar Lo que es El juego Y graba nada más El audio ¿Qué es lo que pasa? El emulador Que yo cargo Actualmente O sea Yo cargo Dos emuladores El segundo Emulador Es el emulador HD Donde yo me gusta Emular mi querido Juegos de Playstation 1 A la máxima calidad Posible Es el mismo ejemplo Que ustedes estaban Viendo ahorita En Es el mismo ejemplo Que ustedes estaban Viendo ahorita En la que es La primera parte De este De la primera parte O sea Estaban viendo Lo que era El En una calidad Bastante superior Lo que decirte así Pero Esto lo que pasa Es que la pantalla De Windows Se pone Totalmente blanca Y no graba El juego Yo dije Ah ok Bueno Voy a volver a grabar Desde el paso Lo que es El primer homeworld El primer nivel No es la gran cosa Había hecho Nada más Delante 13 minutos De progreso No era gran cosa Y luego Vuelvo a llegar aquí Pero el micrófono No me quiso grabar Entonces yo dije Al carajo Fuck it Voy a hacer esta parte Pos comentada Ya no puedo más Y actualmente He terminado de grabar La parte número 6 De Spyro Así que si Eché una sentada De 6 partes Obviamente No de seguida Incluso Yo debería estar Descansando La garganta Porque la razón Por la que yo no quise Concentrar esta parte Que yo me acuerdo Que no explique Es porque carajo Tengo dos emuladores Y porque uno Se ve tan distinto Del otro Este emulador Que ustedes Están viendo Que es el PSX Versión 1.13 Este emulador Yo lo descargué Incluso antes De la muerte De Mega Unload Por allá En el 2012 Si mal no me acuerdo En febrero de 2012 Que fue que murió Mega Unload Y bueno Entonces yo me descargué Este primer emulador De Playstation 1 Al 2011 Me acuerdo yo Cuando invadí La computadora A mi tía Y bueno Yo lo tenía Siempre tengo Este emulador A través de un pendrive Y si es muy bueno De verdad Me emulan muy bien Los juegos Pero eventualmente Yo me cambié A otro Que tuviera mayor calidad Pero sin necesar El anterior Esto es debido Porque este emulador No emula Varios juegos Por ejemplo Este emulador No puede correr Por alguna Tena razón Lo que es Chrono Cross Ni Final Fantasy 7 Dos juegos Que actualmente Quiero jugar Y que no he jugado Porque me da la dilla Pero Lo había descargado Como que algún día Lo jugaré Y tal Broma Entonces bueno Me descargo El emulador Que es actualmente El EPSX Para la versión Última X X No sé Un link Es real No fake Me da igual Este Lo que quiero llegar Con todo esto Es que Eventualmente El emulador Lo puse en HD Como pueden ver Todo bien Y el problema Es que ese emulador No me corre Algunos juegos Que este emulador Si por ejemplo El Resident Evil 2 Que si lo corre Pero la textura Mejor dicho La textura principal Que es el fondo Para que tu sabes Donde coño Te estas moviendo Lo mismo Pasó en Antinocrisis No lo muestra Así que eso No tiene sentido Así que ese cambio Tan drástico De la calidad Me dio flojera Como que arreglarlo En el emulador Para que dejara de hacer eso Entonces decidí grabar Todo lo que es el resto Del desplay En este emulador Es viejito No es la misma calidad Que el anterior Pero oye Funciona De verdad Funciona Y a mi me sigue gustando No me da ningún problema De lag No me da ningún problema De frame rate Y de verdad Es muy bueno El 2 se los recomiendo Mucho también Este emulador Emulao varios juegos Que no hacen Pero bueno Simplemente hay que aclarar Esa pequeña parte Y si Bueno Este Que les puedo decir ahora O sea Yo quería nada más decirle eso Y quedarme atorado Pero no me quedan Me siguen quedando Dos Tres minutos No si Como tres minutos Tres dos minutos Más de post comentado Así que Que les puedo decir Bueno Les voy a terminar De decir algo rapidito Porque seguramente Van a estar Hablando de esto Antes que Modern Modern 3 Ya yo lo grabé Al final Simplemente estoy esperando La colaboración De unos amigos Porque estoy pensando Que el final Sea un poquito Más que nada épico Si esto Yo no lo comenté antes Perdón En serio Esto lo grabé Hace seis partes Atrás No sé que coño Dije acá Este Si lo dije anteriormente Pues A lo que me quiero Referir con todo esto Es que ya yo grabé El final de Modern 3 Lo estoy editando Y eventualmente Si un amigo ahorita Hoy me pasa lo que es Una voz Subo la parte número 37 Junto a la primera parte De Spyro Bueno Las partes que llevo Actualmente a Spyro Solamente para darle un ejemplo Ya con seis partes Ya he pasado la mitad del juego Si así de corto Es Spyro Durará mucho Los 13, 14 partes Pero bueno No me estoy Me estoy debiendo del tema Y bueno Era para que no estuvieran Tante de eso Como que ese pequeño Ufday Para que sepan Que coño Le ha pasado a Modern 3 Tranquilos Modern 3 no se ha ido Para el quinto coño Es el juego Que ahorita le tengo Más cariño Más que nada Por el final Ya van a ver por qué Estarán viendo esto primero Así que por eso lo digo Ya verán Porque le tengo Bastante cariño A Modo 3 Si ya vieron Si ya vieron esto Si llego a subir esto Primero que Modo 3 Bueno Ya habrán sabido Por qué coño Me gusta Modo 3 Pero bueno No importa Entonces yo tengo ya Como que la No tengo la menor idea Que decir Porque todo lo que voy a decir Lo que se me está ocurriendo Que dije en esta parte Lo voy a decir en la anterior Así que Para que no suelga redundante Simplemente eso Ay bueno Si no sé Si ustedes quieren Yo no les puedo prometer Yo no les puedo prometer Que si ustedes quieren Que la grabé con la primera calidad Veré cómo lo cambio Pero es que no Ya grabé la mitad del juego Ya me da la idea Como que he pasado otra vez La mitad del juego Para que Para volver a nada más Cambiar la calidad Pero bueno Ya se notan los dos Distintos del mundo Y por lo menos Estoy volviendo a mis raíces Porque aquí es donde fue Donde yo grabé Los dos juegos anteriores Spyro Ah si Esto es lo que yo tengo Pensado hacer Pero bueno Faltan 30 segundos Así lo diré Eventualmente No tengo la menor idea Cuando tengo planeado Rehacer varios Lesplay que tengo pensado Sobre todo lo que es Crash 2 Spyro 2 Y voz bonita Es la feira de tiempo Y el linto de todas Es otro primero Lesplay que hice Porque el sexto Lesplay que hice Mario & Luigi Superstar Saga Casualmente Que lo comenté también En las primeras dos partes Que cuando grabé Es el Lesplay Fue la primera vez Que yo empecé Estar en la audacity Si bien mi voz Ya era un culo En general Ya empezaba A sonar más Yo por decirlo Sentido Y ya lo que es Mario & Luigi Para adelante No tengo pensado Rehacerlo Sino cuando me descanse Emplode la voz En ese momento Bueno La primera parte Es el Lesplay La grabé mal O sea es el culo Pero bueno Así uno inicia Y ahí sí Voy mejorando poco a poco Pero bueno gente Es verdad Espero que les haya gustado Esta primera parte Y juguemos a Spider the Dragon Y en la siguiente parte Estaremos completando Lo que es Lo que es El resto del primer homeworld Créanme Es bastante fácil Lo que es Los primer homeworlds Son un total de 6 Así que bueno Sin más nada Me despedido Hasta la próxima See you later YouTube Me quedan unos segundos De esto Así que Debo de ser un mensaje Súpermente importante Eh Ah Coño No